Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores por él Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y esta ya me iré Mas nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Mira, mira, mira como baila la pelusa ¿Qué te están tirando ya? Rico, 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 rico la pelusa ¿Qué te están tirando ya? Mira como goza mi chanta ¿Qué te están tirando ya? Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Necesito, y por siempre te lo grito, este mundo es pequeñito para este amor Estoy rogando que vuelvas amor, en mi corazón te espera Dale a mi vida color, flores y primaveras Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a dar Estoy enamorado y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz A mi me gusta esta cumbia caliente, porque es alegre y se baila sabroso A mi me gusta esta cumbia caliente, porque es alegre y se baila sabroso Como la que no es bailar, pero báilala, como la que no es bailar Como la que no es bailar, pero báilala, como la que no es bailar Me entiende el amor y el tiempo olvidé Y ahora pienso que salí de lo real Pero he vuelto otra vez y ansioso de ser lo que quieras Pasas tus ojos si acaso te importa Alcanzar una estrella y te mostraré un plan Y te explicaré que lo quiero para que me quieras Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Muchachitas 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 Vengan a bailar Vengan a bailar Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada